Música 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 la gente es eso de gente linda con blanquita de la coca y más acá ya tenemos diciendo que el Parque Libertad una genialidad, una nascura vida súper súper de canción acá también con Miranda Ruiz que cubre cada uno de los eventos acá del Parque Libertad y acá picadito si dijo usted voy a poner a mí bajantes dicen km se me quiera se me quiera es triste pues sí la quiere llevar a la nuna entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!